seres queridos. No olvidar que el uso de mascarilla es obligatorio. Siempre realizar el lavado frecuente de manos mínimo 30 segundos. Al toser o estornudar, utilice el antebrazo o bien pañuelo desechable. Un buen y riguroso distanciamiento social asegura la disminución de un probable contagio. Adultos mayores de 75 años deben permanecer al interior de sus casas. Terminar con la propagación y contagios del coronavirus depende en gran medida de cada uno de nosotros. Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente. Municipalidad de Lautaro. 16 de junio comenzando este pulso informativo desde el canal Lautaro TV, canal municipal, a través de las diferentes plataformas también. Usted tiene la posibilidad de seguirnos ya sea a través de Instagram, YouTube, como también a través de Twitter y obviamente también lo puede hacer a través de la señal del operador de cable local como es los canales 16 y 97. En el día de hoy con cielo podemos llamar parcialmente despejado una temperatura un poquitito más alta de lo que ocurrió en el día de ayer. A esta hora la ciudad de Lautaro tiene aproximadamente 12 grados. Estamos ya pasada a las 2 de la tarde comenzando a revisar informaciones y también con una entrevistada con la cual vamos a comenzar el programa del día de hoy. La voy a presentar, la tengo ya acá en el estudio. Ella es Cristina Llanos Reyes, terapeuta ocupacional, además diplomada en intervención asistida con animales. ¿Cómo estás Cristina? Bienvenida a Pulso Informativo en el día de hoy para conversar un tema de mucho interés con el cual tú estás trabajando acá en Lautaro. Buenas tardes, mucho gusto. A ver, yo estaba revisando un poco tu título y me llama mucho la atención y aquí vamos a ir un poco digamos en la entrevista que vamos a conversar para que la gente sepa, ¿cierto? Que tú eres la creadora del proyecto Sol y Luna, que es una granja terapéutica y que está funcionando acá muy cerca de la comuna de Lautaro. Todos conocen la granja del Tatamilo, ¿cierto? Que está ubicado en el kilómetro número 3 de Lautaro, camino hacia Galvarino. A ver, ¿cómo surge esta idea de esta granja terapéutica? Y ya vamos a conversar ya de qué se trata todo esto. Cuéntanos cómo se te ocurre este proyecto en base a tu título profesional. Bueno, en primera instancia todo comenzó en el 2018 en mi primera práctica profesional en donde mi preceptora en mi primer día me propuso hacer una pacientía en un centro de hipoterapia en la cual accedí y desde el primer día que accedí supe que era lo mío, que era lo que yo me quería dedicar. Ahora, esto de diplomada en intervención asistida con animales, bueno, va digamos acorde a lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es la finalidad de este trabajo profesional dentro de tu labor? Bueno, potenciamos en todo momento las habilidades de nuestros usuarios que le permitan desempeñarse de forma efectiva en sus ocupaciones de la vida diaria. Mejoramos los aspectos cognitivos, físicos, sociales, emocionales y sensoriales, que es lo que nos permite con el apoyo coterapéutico de los animales y la naturaleza. Ahora, cuando tú hablas de hipoterapia, estamos hablando de los caballos, cómo de alguna forma, ¿cierto? A través de estos animales tan nobles por lo demás, pueden ayudar a muchas personas de pronto por ahí que no lo están pasando muy bien. Claro, sí, los animales en sí, en general igual los caballos, propician múltiples estímulos sensoriales, son entes motivacionales, bueno, se pueden trabajar muchas áreas, ya sea emocionales, cognitivas, como les mencioné, y también conocí patologías asociadas o diagnósticos clínicos. ¿Las personas pueden mejorar su calidad de vida o algunos aspectos que quieran mejorar solo con la terapia asistida con animales? Mira, estamos viendo ahí imágenes de apoyo, hay fotografías, ¿cierto? que tú nos has traído y donde aparecen, ¿cierto? También juegos recreativos, que es súper importante. Yo te quiero preguntar, ¿qué niveles se mejoran con este tipo de terapias? Cuando estamos hablando de una granja terapéutica donde a través de ciertas, podemos llamar, ayudas, sobre todo en este caso la ayuda profesional tuya, más los animales logran las personas encontrar ahí. Sí, bueno, como le mencionaba, mejoramos en todas las áreas que conllevan el aspecto físico, psicológico, emocionales, sociales y sensoriales, que por lo general las personas tienen, las que asisten, quieren mejorar algún tipo de eso o algún nivel de esos aspectos. ¿Estas terapias son individuales pero pueden ser grupales también? ¿Cómo trabajan ahí en la forma, dependiendo si va una persona o puede ir, por ejemplo, no sé, un grupo familiar, también está la posibilidad de hacer esto? Claro, las terapias Sol y Luna se encuentran en la granja Tatamilo. Ahí en la granja pueden asistir un grupo de personas, bueno, dependiendo a lo que permita el contexto y la pandemia. El famoso plan paso a paso. Claro, ellos reciben todos los días con cita previa visita a la granja. Ahí pueden usar uso de los juegos, visitar los animales. Don Mario Emilio cuenta igual con un sector de antigüedades. Así que pueden ser grupales pero las terapias asistidas con animales son personalizadas de forma individual. Tú me comentabas fuera de cámara de que de a poco tú has ido armando toda una infraestructura para poder entregar tu trabajo profesional específico a las personas. Hay ya como una oficina. Ahora, ¿cómo se contacta contigo? ¿Cuál puede ser la persona tipo la cual si necesita este tipo de terapia se puede contactar contigo, Cristina? Bueno, para asistir a terapia ocupacional está abierta a toda la comunidad. Pueden asistir personas de todos los rangos de edad que quieran mejorar algún aspecto desde ya mencionado, ya sea cognitivo, físico, emocionales y sociales y sensoriales. Y, bueno, que tengas las ganas de mejorar alguno de esos aspectos y que les gusten los animales y la naturaleza. ¿De qué manera los animales ayudan a las personas que necesitan terapias? Por ejemplo, te enumero aquí, autoestima, la confianza, de pronto la ansiedad. De pronto vemos que hay chicos con déficit atencional. ¿Se mejora? ¿Cómo en esta forma ayudan a los animales para poder lograr una cierta terapia que sea al final con resultados positivos? ¿Cómo se hace eso? Bueno, los animales y la naturaleza son entes motivacionales. Por lo cual, nuestro sistema nervioso central se estimula tanto que emite y secreta hormonas positivas que nos permitan un mayor aprendizaje o un aprendizaje más significativo. Entonces, gracias a la terapia ocupacional yo planteo mis objetivos y con el ayudo terapéutico de los animales y la naturaleza hacemos un trabajo en conjunto y ahí vamos potenciando. Como son entes motivacionales, reforzamos los objetivos que queremos lograr según el cuidador o la persona que asiste. Los horarios de atención, el tipo de clases, cuántas veces tiene que ir una persona, por ejemplo, ¿eso tú lo evalúas, me imagino, antes de ir? Sí, hay una evaluación previa, luego hay un plan de tratamiento y luego ella se lleva a acción, que son las actividades. Se necesita previa cita para asistir, comunicándose a mi número de teléfono, llamando o escribiendo a WhatsApp o a las páginas. ¿Y cómo lo están haciendo ahora? Por ejemplo, la octava hora que está en fase 2, de lunes a viernes no hay ningún problema, ya que la comuna tiene varias libertades. Pero, ¿qué es lo que está pasando con este espacio al aire libre? Que también todavía no hay una clara definición de parte de las autoridades sanitarias. ¿Igual ustedes están empezando a trabajar o se están preparando una vez que ya se abra o que el plan paso a paso lo permita para comenzar a recibir una mayor cantidad de visitas? Claro, las terapias como son de tipo individual y personalizadas, ya está funcionando. No habría problema ahí, digamos, con el tipo de aforo. Claro, de aforo. Que es lo que más preocupa. Y bueno, para asistir a la granja, Tatamilo, ahí igual hay un aforo permitido que es de acuerdo a lo que permite, ya de acuerdo a la pandemia. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Me contabas que estás feliz de poder ejercer tu labor profesional acá en la comuna de Lautaro. Tú eres acá de Lautaro, estás muy contenta. Llevas poquito tiempo, estás recién comenzando. Sí, en realidad comencé todo el proceso de decorar el lugar, pintar y hacer la oficina en febrero. Y ya terminé la semana pasada y la semana pasada comencé a recibir mis primeros usuarios. Ah, perfecto. ¿Y cuáles son tus expectativas, Cristina, de poder llegar a un público con hartas personas que puedan ir, que puedan necesitar de este apoyo tan importante como es este trabajo que haces tú? Sí, quiero hacer un gran aporte a la comunidad, a todas las personas que tengan alguna dificultad o necesitan mejorar algún tipo de las áreas en que se mejoran con el apoyo coterapéutico de los animales. Y sí, tengo buenas expectativas a que voy a alcanzar un amplio público, sobre todo en esta instancia. La cámara es tuya, invítalos, cuéntales cuál es el teléfono a través de las redes sociales. Yo tengo anotado, pero me gustaría que tú las puedas dar, dónde te pueden contactar y de qué forma te ubican para poder a lo mejor conceptar una visita, a lo mejor puede ser una evaluación para poder aprovechar de tu trabajo profesional. Bueno, dejo a toda la comunidad lauterina y alrededores invitados a asistir a Sol y Luna. Pueden comunicarse a mi número, que es el más 569-830-3699 o a las páginas de Facebook e Instagram que tienen el mismo nombre, soliluna.granjaterapéutica. Ya, ahí está, me faltaba el punto porque yo lo tenía anotado acá y no tenía el punto. Entonces, Facebook, Instagram, de la misma manera, todos juntos, soliluna.granjaterapéutica o tu número de WhatsApp que es el más 569-830-3699. Sí, y para visitas a la Granja Tatamilo, pueden comunicarse directamente. Ahí tienes otro teléfono, ¿cierto? Sí, con señora Rosy. Ya. Ella es la que hace los recorridos. Perfecto. Es al más 569-9464-0357. Ahí se contactan con... Con señora Rosy. Con Rosy, ella las va a atender y va a poder generar a lo mejor esta visita. Sí, ella lo recibe y les muestra todo el lugar que fuera ya de las atenciones de terapia ocupacional Sol y Luna. Perfecto. Cristina Llanos Reyes, creadora del proyecto Sol y Luna Granja Terapéutica que está funcionando en el kilómetro 3, ahí en la Granja Tatamilo. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias. Día miércoles, conversando acá con nosotros en Pulso Informativo. Te quiero invitar a ti y a todos los televidentes para que revisemos la siguiente encuesta. ¿De qué se trata en el día de hoy? Carla Gutiérrez, nuestra periodista, salió a consultar a la calle el IFE Universal. Las postulaciones que vencieron en el día de ayer, bueno, se ampliaron desde el día 21 al 30 de junio. Queremos saber, ¿la gente de Lautaro postuló, ha postulado, sabe o no sabe de este beneficio? Aquí está lo que respondió en La Gente Opina. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Durante esta fría mañana nuevamente nos hemos trasladado a las calles principales de Lautaro para consultar sobre este IFE Universal. Había plazo hasta el día de ayer para postular, pero ahora se extendió entre el 21 y el 30. Va a haber un nuevo plazo de postulación para quienes no lo han hecho todavía. Así que vamos a preguntar aquí a la gente que pasa por las calles si conoce sobre este tema. ¿Y qué le parece la ampliación de esta ayuda? Muy bueno, a todos les viene bien porque ahora que no hay trabajo, no hay dinero, ¿a dónde sacar? Y así que para toda la gente que necesita, algunos no tienen nada y así que muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Qué le parece esta ayuda? Me parece bien, porque la gente está muy necesitada, hay mucho desempleo, muchísimo. Así que bueno. ¿Pero va a postular ahora? Quiero, pero vamos a ver qué pasa. Muy bueno, ya. ¿Qué le parece esta ampliación de ayuda? Bueno, estaría bueno porque nosotros no hemos tocado nunca nada. Ahora postulamos la última vez a ver si resulta. Claro, ¿y sería la primera vez que tocaría un beneficio de la libertad? Sería la primera vez si es que salimos aceptados. ¿Y qué le parece que se haya ampliado para más gente esta postulación? Genial, para todo es necesario, es lo que uno está viendo porque hoy en día todo subió. Y yo creo que a nadie le sobran los lucas. Se ama ahora el que es millonario no le sobra, pero el que es pobre es de clase media. A parte de que hoy en día para que postules a un bono de clase media y todo te cuesta un montón. Porque por una situación tú quedas afuera. Así que me alegro por ello porque en realidad todos nos necesitamos. ¿Qué le parece que esta ayuda se haya empleado para más personas y haya subido igual el monto? No, viejo, excelente porque en estos tiempos que estamos se sabe que se necesita más dinero. Y cualquier ayuda que venga siempre es bien recibida. Y hasta el mercado acá en la Plaza Monte Bruno caminamos preguntándole a la gente sobre el IFE Universal, la extensión del plazo de postulación. Y bueno, ahí todos nos comentaban que contentos por esta ayuda que se extiende para más personas de las que tocaban antes el IFE. Así que acá desde el mercado cerramos la nota. El día de hoy donde reiteramos que el IFE Universal usted va a poder volver a postular desde el día 21 al 30 de junio con esta extensión que ha hecho el gobierno para que mayor cantidad de familias pueda recibir este beneficio. Es lo que salió a consultar en el día de hoy Carla Gutiérrez. Durante la semana pasada nuestra primera autoridad, el alcalde Raúl Chifeli Díaz, se reunió con la directiva de las líneas de colectivos 2 y 4. El CESFAM que se va a comenzar a construir en el sector norte de nuestra comuna de Lautaro, ahí en el sector de Cayo Bando, va a significar obviamente ocupar prácticamente todo el terreno. Es por eso que el alcalde se reunió con la directiva de estas dos líneas de colectivos y les estuvo contando acerca de dónde se va a ubicar el nuevo terminal. Es lo que revisamos en la siguiente información. Sí, efectivamente, estábamos reunidos recién con la línea de colectivos, la línea 4 y la línea 2, donde estamos trabajando en un nuevo terminal de buses para ellos, o sea, en un terminal de colectivos para ellos. Esto va a estar emplazado en el sector norte, donde nosotros como municipalidad les vamos a entregar un terreno para que ellos instalen su nuevo terminal y también les vamos a ayudar también para su oficina, pero estamos trabajando juntos para poder tener un lugar digno también para ellos, ya que donde está el nuevo terminal de colectivos, la línea 2 y la línea 4, va a ser emplazado el nuevo CESFAM para Lautaro, va a estar 30.000 personas, que se empieza a construir un par de meses más. Así que estamos muy contentos, es una reunión bastante importante, donde nos reunimos con los dos diez días de la línea 2 y la línea 4 y esperamos esto en un corto plazo ya empezar a habilitar su terminal también para ellos, la línea 2 y la línea 4. En el sector norte, que está en el sector de, al lado donde está Villa Los Volcanes, al sector norte, ahí van a estar emplazadas las dos líneas colectivas, la línea 2 y la línea 4. Van a quedar juntas en un terreno y esperamos también que pronto ya empecemos la construcción de un nuevo CESFAM para Lautaro. Así que, amigos de Lautaro, buscaremos la mejor forma de poder tener una mejor conectividad y también estamos conversando con ellos también que cambien su recorrido también de los líneas colectivas, que pasen por Santa Ana, por distintos lugares y también pasen por el parque industrial. Entonces estamos conversando para poder mejorar la calidad de vida también de los habitantes del sector. Eso, alcalde, precisamente Lautaro está creciendo, usted mismo dijo que ya es una ciudad, la gente igual necesita también desplazarse para hacer otros lugares y el transporte también es importante. Por eso, efectivamente, conversamos con la línea 2 y la línea 4, la posibilidad de que también ellos corran con la línea colectiva hacia Santa Ana y también hacia el sector norte, para las poblaciones y también para el sector del parque industrial, donde trabajan muchos trabajadores de distintas empresas, que también hagan el recorrido y también para el sector Coacolda. Entonces, Lautaro ya no es un polito, es una ciudad que está creciendo, más de 40.000 personas, por lo tanto, viene la remuneración de Calle O'Higgins, por lo tanto, también necesitamos que también la línea colectiva haga un recorrido diferente, que también tengamos que los peatones y la gente que transita, los estudiantes, la gente que trabaja, que esta empresa, la gente que la obra, también tenga la oportunidad de viajar en un colectivo. Así que estamos conversando varios temas y que vamos a seguir conversando, no solamente con la línea 2, con la línea 4, también con la otra línea colectiva también. Bueno, qué más que agradecer al señor Alcalde y la gestión que ha llevado a cabo para hacer realidad estos nuevos terminales que vamos a tener, gracias a él, y fue un compromiso que teníamos de antes, ya que él, para que no se diga que fue un tema de campaña, no, él estaba comprometido de mucho antes con nosotros, desinteresadamente, y lo cual se agradece enormemente porque ya es una solución para nosotros, como línea 4 y para todos nuestros conductores, y a la vez para prestar un mejor servicio a la comunidad, en nuestro nuevo emplazamiento que vamos a tener. Y todo, como dice el señor Alcalde, en pos de la comunidad de dar un buen servicio y que se proyecte en el tiempo, con la nueva emplazación de recorridos que vamos a tener. Eso quería comentarle, bueno, el Autaro está creciendo hacia el sector norte, y bueno, hacia todos los lados también, el Huacolda, ¿cómo se proyectan ustedes a futuro? Bueno, como le acabo de decir, con una pronta ampliación de recorridos hacia el sector sur, hacia el sector norte, lugares que no están cubiertos, eso hay que conversarlo aquí con la Dirección de Tránsito y también con los señores de transporte, que son los que autorizan todo, pero sí hay posibilidades serias de cubrir sectores que no están cubiertos hoy día y que la comunidad exige locomoción. Bueno, para nosotros ha sido una reunión muy positiva por cuanto nos soluciona el problema del terminal y así poder dar cumplimiento a todas las exigencias que nos tiene impuesta la Seremia de Transporte respecto a los terminales y recorridos que tiene nuestra línea acá dentro de la ciudad. Una vez solucionado el problema del terminal, nosotros podemos ya, de ahí adelante, diseñar los recorridos, los nuevos recorridos, mejor dicho, que tenemos proyectados para poder servir de mejor forma a la ciudadanía. El terminal le hará ser un comodato, un terreno. Cuénteme, ¿dónde va a estar ubicado el terminal? Ya, nosotros vamos a recibir ese recinto en comodato y está ubicado en la población Mirador de Volcanes, por calle Villarrica creo que es esa, la que va de oriente a poniente y que desemboca al camino a Quille. Bueno, a futuro también está esa posibilidad de hacer otros recorridos. Cuénteme, ¿qué le parece igual la UTA en una ciudad ya grande y la gente también necesita otro servicio también? Efectivamente, nosotros tenemos proyectado hacer recorridos hasta el Puente Nuevo. Y si es posible, desviaríamos toda la línea, toda la capacidad de los colectivos nuestros por el Puente Nuevo para salir a la calle Barros Aranas por la calle Baquedano, pasando por el edificio que hay ahí, creo que se llama Isabel Riquelme, un edificio de departamento que hay, para poder servir a ese sector. La reunión que sostuvo durante la semana pasada el alcalde de la comuna de Lautaro con la directiva de las líneas 2 y 4 de colectiveros de nuestra comuna de Lautaro. Cambiamos de aspecto noticioso y les voy a comentar que el equipo de PRODER fue acompañado por el alcalde Raúl Chifre Díaz, estuvieron en el sector El Manzano, en la comunidad Lorenzo Cheuquepán, donde entregaron insumos, nylon y semillas. Revisamos lo que ocurre ahí en la siguiente nota. Estamos entregando a 23 familias en nylon para insumos en Benaero, a familias que trabajan con el programa de la UDEL, de los programas de los, digamos, del PRODER, que son familias que están, digamos, bastante alejadas de Lautaro y lo conversamos con el presidente de la comunidad, con ellos mismos, y hicimos la posibilidad de que esto se concretara lo más pronto posible. Estamos entregando semillas como de 10 variedades, pepinos, zanahoria, lechuga, tomate, beterraga, productos que ellos pueden cultivar y también desarrollar a través del envenenero. Así que estamos muy contentos de llegar a la comunidad con un día bastante bonito, un poco helado, pero igual estamos cumpliendo con nuestra obligación como alcalde de llegar al terreno donde la necesidad está. Un importante beneficio para la gente acá del sector rural. Es muy importante, ellos se van felices con este nylon, que van a poder tener su envenenero, donde van a poder producir sus verduras, las pueden vender o también las pueden utilizar también para su familia. Perfecto, muchas gracias alcalde. Vamos a conversar también con el presidente acá de la comunidad, don Lorenzo Cheuquepa. ¿Cómo está, don Lorenzo? Bien, gracias a Dios, bien. Aquí estamos. Bueno, hoy día estamos en una entrega de, bueno, recibiendo un nylon para invernaderos, para cada socio que está en el estado. Yo agradezco al personal, especialmente a don Raúl como alcalde, el apoyo que lo está dando acá a la comunidad y así apoyando a todos los socios de la comunidad. Muy agradecido de esto, es un beneficio para cada persona que tiene su hortaliza, tiene que sembrar sus verduras para que tengan para su, cierto, sus gastos, su casa. Así que agradecido, muy agradecido de esto, del apoyo de nuestro alcalde y así de todo el personal de la municipalidad. Agradecemos como presidente, le doy muchas gracias a cada uno de ustedes también de estar junto a nosotros. Así que muchas gracias. Hoy día vinimos acá con esta importante ayuda para 23 familias que vamos a ir entregando poco a poco la cantidad de nylon y semillas para que ellos puedan producir, sabiendo que es importante fomentar la producción, ya sea de autoconsumo o comercial, ya sea pueden consumir y vender lo que les sobra, salir a venderlo. Así que es una importante labor que estamos cumpliendo. Sí, hemos estado durante todos estos meses trabajando en distintas comunidades, ya sea con grupos de personas o postulaciones individuales que ellos han estado haciendo. Así que hemos estado ya casi, queremos llegar a una suma por lo menos de 500 invernaderos este año, que es un compromiso que adquirió el alcalde y que queremos también nosotros lograrlo. Bien, nosotros nos despedimos desde la comunidad Antonio Cayupán, sector El Manzano. Ha sido la información, ¿cierto?, de esta entrega de nylon y semillas para estas más de 23 familias del sector rural. Con esta muy buena noticia para todos los vecinos ahí del sector El Manzano, les enviamos un saludo desde ya. Comenzamos ya a terminar la edición del día de hoy, miércoles 16 de junio, de Pulso Informativo. Desde ya agradeciendo enormemente la sintonía que ustedes nos prestan. Cada día lunes, miércoles y viernes estamos en este horario absolutamente en vivo, entregándoles las informaciones que se generan en nuestra comuna de Lautaro, Pilla del Bun y sectores rurales. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!